Años de campo con Arturo Navarro por cadena noventa y cuatro punto nueve de tu lado. Arturo, buen mediodía de jueves. ¿Cómo estamos? Lo escuchamos, eh. Bienvenido. Muy buen día. Me parece que hay que dejar muy claro que el presidente con la reforma judicial, la prioridad de él, su plan que tenía guardado, era la impunidad al poder, en vez de fomentar la producción para achicar la pobreza, Claudia. Y bueno, estamos todos en línea, un poco su columna recién me hace un poco repensar, ¿no? Pero estoy bien en lo cierto, que este sistema así no puede continuar, ¿no es cierto? Yo así como para definición, después vamos a ir ampliando si le parece, yo creo que con esta propuesta del presidente se consume todo el crédito político que le dio la cuarentena cuando ayer presentó, ¿no es cierto?, similar a lo de Vicentín, él le ha presentado una reforma diciendo que es para todos los argentinos y realmente lo único que está haciendo es consolidar la impunidad, tratar de conseguir la impunidad de la vicepresidenta de la nación. Y esto me parece que ha llevado una gran preocupación en todo el ambiente que está un poco reflejada en todos los medios y que no hay nadie que pueda directamente avalar solamente con quienes concurrieron a acompañarla. Una sola de la Suprema Corte de Justicia no fue el sector judicial, no estuvo la oposición, no estuvieron los colegios de profesionales, es una reforma planteada entre muy pocos para justificar lo que la vicepresidenta, en este caso, quiere conseguir como política de Estado en la gestión de Alberto Fernández, olvidándose de todo lo otro, en función de lo que realmente va a aconsejar, ya está escrito ese consejo de 11 profesionales, que han aceptado todo estar presente, hay algunas personas que uno hubiera pensado que no estarían ahí, pero solamente para integrar y permitir que se echarle algo que ya está definido, es muy grave, ¿no? Acá, un poco así para redondeando, aumenta el gasto público, en vez de bajarlo, en realidad lo que va a hacer es va a complicar la situación que hoy tenemos, hoy el problema es la pobreza, 50%, tenemos el problema de inseguridad que realmente se ha agravado y ha mutado, el delito es ahora entrar a las casas a robar, los chorros, y acá no se modifica absolutamente nada de la legislación, para terminar, ¿no es cierto?, con la puerta de entrada y salida a las comisarías, y se ha olvidado de la gente, y esto me parece que es lo mucho más grave, ¿no?, con la única preocupación que tiene, que como no alcanza la plata, le sigue aumentando impuestos al sector exproductivo, no tiene políticas agropecuarias, el país para realmente poder generar mayor producción, mayor trabajo, mejores trabajos, formación para los trabajadores, y esto directamente es realmente un atajo, es decir, un cierre totalmente a cualquier inversión. No digo inversión extranjera, la inversión de los argentinos, usted ve, nombraba recién, ¿no?, el mercado libre, que en vez de poner la plata en la Argentina, la pone en México, ¿no?, dando un cierto trabajo allá, inclusive dando y mejorando el producto de México, no el nuestro, que realmente es lo que necesita, para que este 50% de pobreza que tenemos, si no se llega a complicar esto, se pueda agravar, le empiece a preocupar, por lo menos, al presidente de la Nación y su equipo de gobierno, que la prioridad está ahí y no seguir haciendo lo que está haciendo, ¿no? Bueno, le pregunto al Arturo Navarro, que tiene muchos años en el sector y una vasta experiencia, ¿no? Ante este toqueteo del Poder Judicial, una cuestión recurrente en la Argentina, donde todo el tiempo se trata de modificar las herramientas del Poder Judicial, cuando en otros países relativamente normales se hace muy de vez en cuando, ¿no? Pero digo, ante este contexto, ¿quién pone un mango en la Argentina? No, no, yo le puedo asegurar que de uno para arriba, seguramente no lo van a poner, porque si tiene una justicia que se la cambia en función de los intereses del político, si realmente lo que se hace con esta reforma, ¿no? Es agrandar el poder político, ¿no? Tanto a nivel nacional como provinciales, porque lo que están buscando es el voto de las provincias para que salga, ¿no? La reforma, que no se la consultaron a nadie, realmente acá el mensaje hacia la inversión, arreglando muy bien la deuda que viene postergada o saliendo de default, como usted quiera llamarla, acá no van a venir las inversiones, que inclusive en el sector agropecuario por lo menos estamos necesitando que la inversión de cada ciclo de siembra, de ganadería, se invierten entre 14 y 15 mil millones de dólares, haya un cierto grado de previsibilidad, no van a cambiar las reglas, haya una cierta cobertura, los riesgos climáticos, está previsto, ¿no es cierto?, un año niña con sequía, inclusive después con pérdidas para el mismo Estado, y otra con lo que está pasando en la Patagonia, que no hay absolutamente una sola cobertura, ¿no?, para los riesgos climáticos, porque el Estado no tiene plata, tampoco las entidades han planteado. Entonces, estamos en un escenario muy complicado y que nos va a sacar, ¿no es cierto?, del sistema de giro que tenemos con el mundo, dejamos de ser importantes, si queríamos pensar que era muy importante, y no tenemos ninguna incidencia, porque todos los otros países del mundo van a seguir viviendo, inclusive Brasil, que ya está apuntando a abriéndose otros mercados, y nosotros estamos perdiendo un mercado que lo teníamos, como decimos en el campo, cruzando el alambrado, ¿no es cierto? Arturo, muchas gracias, como siempre nos reencontramos, que tenga una buena tarde. Un gran abrazo, suerte. Bueno, las 12, 16, perdón. Gracias. 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 Gracias.